¡Mmm! Mirad estas imágenes que nos envía Dashi. ¡Oh! ¿Y dónde está ella, Capitán? Está explorando una extraña cueva submarina. Aquí dentro hay cosas asombrosas. Traslademos estas imágenes al ordenador para poder ver toda la cueva. Parece que hay un calamar. Y... algas tropicales. El suelo de la cueva es rojo. Y se mueve. Esas rocas colgantes me resultan familiares. Eso es porque son dientes. Y el suelo es una lengua. ¿Cómo puede una cueva tener dientes y lengua? Porque no es una cueva, Pepe. Es... un tiburón ballena. ¡Dashi! ¿Me recibes? Alta y claro, más o menos. No estás en una cueva. Estás dentro de un tiburón ballena. Sal de ahí cuanto antes. ¡Oh! ¡Se está cerrando! ¡Oh! ¡Mi cámara! Dashi, ¿me recibes? Sí, capitán. Estoy... Hemos perdido la señal porque ha cerrado la boca. Está atrapada dentro de un tiburón ballena. Tenemos que rescatarla. Pepe, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, esto es un tiburón ballena. No, Víctor. Un tiburón ballena no es una ballena. Es el pez más grande del mar. Tan grande como un autobús escolar. ¡Ah! Es tan grande que Dashi ha creído que su boca era una cueva. Y ahora se ha quedado atrapada dentro. ¿Cómo ha podido ese cobarde comerse a nuestra amiga? Seguro que no lo ha hecho a propósito. El tiburón ballena es un filtrador de alimentos. Y un filtrador de alimentos no utiliza los dientes para comer. Se limita a abrir la boca y tragar todo lo que entra en ella. Y ese tiburón ballena se ha tragado a Dashi. Tenemos que rescatarla. Necesitaréis este detector de tiburones ballena. Se enciende cuando hay uno cerca. Quasi, Pepe, a la gap. Dwiq, abre la octo escotilla. Enseguida, Capitán. ¡Qué raro! Según el mapa, el tiburón ballena estaba aquí. Pero no lo veo por ninguna parte. Estará planeando un ataque sorpresa. El detector de tiburones ballena no se ha encendido. Salgamos a echar un vistazo. Pepe, tú quédate aquí vigilando. De acuerdo. Quasi, este será el plan cuando encontremos al tiburón ballena. Es necesario que abra la boca para poder entrar y sacar a Dashi. Yo le despistaré moviéndome y liándolo todo como un montón de espaguetis. Buena idea. Y yo pasaré a través de los espaguetis. Capitán, ¡cuasi! Capitán, ¡a vuestra espalda! ¡Es el... ¡Tiburón ballena! No ha saltado como un espagueti, Quasi. No, me ha succionado como un fideo mojado. ¡Dashi! Tengo una idea. Seguiremos la lengua. ¡A la carga! La lengua tiene cosquillas. Caminemos con cuidado. De puntillas. Por aquí es por donde hemos entrado. Entonces, vamos por aquí. ¡Deslízate! Estas cosas han impedido que nos caigamos, ¿eh, capitán? Son agallas. El tiburón ballena las usa para expulsar agua mientras come. ¿Crees que Dashi ha salido por las agallas? No, es demasiado grande. Esta pared es como una esponja. La pared de esponja es otra forma que tiene de expulsar agua y quedarse con las cosas grandes. Pues se ha quedado con un gancho de pelo de Dashi. Parece que Dashi ha atravesado la pared. Está en el otro lado. No hay tiempo que perder. Mete tripa, Quasi. ¡Y vamos allá! ¡Quasi! ¡Capitán! ¡Me recibe alguien! ¡Me temo que no! ¡A mí no me gruñas! ¡Eso no es un gruñido! ¡Se está quejando! ¡Debe de dolerle algo! Si a una criatura marina le duele algo, yo la ayudaré. Aunque sea tan grande como un autobús. Parece que el oído está bien. Y la nariz también. Examinaré su estómago. Parece que le duele. Pobre tiburón ballena. Mis amigos están dentro y no te habrán sentado bien porque estás acostumbrado a comer cosas pequeñas. Ya sé cuál es tu problema, amigo. No tienes arampión ni varicela. ¡Tienes octonautas! Parece que hemos aterrizado. En alguna parte. ¿Has sido tú quien ha hecho ese ruido? Creía que ese ruido lo habías hecho tú. Pues si no hemos sido ni tú ni yo, entonces, ¿quién o qué está haciendo ese ruido? ¡Guau! Hola, chicos. ¡Qué alegría veros! Dasi, te hemos encontrado. Y parece que estás bien. Ha sido una experiencia increíble. He obtenido las que pueden ser las primeras fotos sacadas dentro del estómago de un tiburón ballena. Lamento interrumpir tu sesión fotográfica, pero si este es el estómago del tiburón ballena, tenemos que salir antes de que nos hundamos más. Octonautas, es hora de salir de aquí. Formemos una torre. ¡Ajá! Lo hemos conseguido. Hemos vuelto a la boca. Sus poderosas mandíbulas están bien cerradas. Activemos los cascos. Quedaos ahí. Tienes brazos fuertes, capitán. Pero mis piernas son poesía en movimiento. ¡Haceos a un lado! ¡Gato en acción! En estos casos, se impone el trabajo en equipo. ¿Por qué no abres la boca? Eres un filtrador de comida. Siempre la llevas abierta. Tiburón ballena... Dolor de estómago... Si le haces cosquillas en las agallas, ¡abrirá la boca! Si cargamos y hacemos fuerza a la vez, ¡conseguiremos abrirla! ¿Listos? ¡Listos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Pepe, he conseguido que el tiburón ballena dijera A. Nos ha salvado. Y he curado su dolor de estómago. Pequeño bruto. Bueno, no tan pequeño. No consigo decidir qué fotos voy a enviar a la revista de investigación, Marina. Son todas fantásticas. Deberías enviarlas todas. Bueno, esto... Yo creo que todas no. Será mejor que te quedes con alguna. ¡Ah! Octonautas, nuestra misión de hoy es descubrir qué clase de tiburones visitan este arrecife. Estoy deseando salir y estudiarlos lo más de cerca que pueda. Pero no demasiado cerca. Los tiburones pueden ser... peligrosos. ¡Cierto! Por eso ardo en deseos de ponerme de una vez a... ¿Limpiar la mugre del exterior de las gaps? ¿Qué? Te ha llegado el turno de limpiar las gaps, cuasi. ¡Oh! ¿A qué viene tanta prisa, capitán? No pueden estar tan sucias. Las gaps están llenas de porquería. Y no funcionan bien cuando están sucias. A la orden. Las dejaré relucientes. Pero preferiría nadar con los tiburones. ¿Y qué pasa con la gapa, capitán? También está sucia. Tranquilo, Pepe. Está en condiciones de hacer una misión rápida. Pues igual no. ¡Ajá! Parece que funciona. Abre la octo escotilla, Twig. Dicho y hecho, Capi. Bien. Me pondré a trabajar. Después de echar una partidita rápida de ping-pong. ¡Vamos! ¡Oh, mira! ¡Hay un pez piloto! Aunque aún no hemos visto tiburones. Adentrémonos más en el arrecife. Puede que tengamos más suerte. Se podría decir que esto es más fácil para ti, profesor Ideas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Has ganado! ¡Bien jugado, Quasi! ¡Ja, ja! Será mejor que me ponga a limpiar las gaps. Bueno. Echaré otra partidita. ¡Contratados! ¡Cuando quieras! Aquí no hay tiburones. Aquí tampoco hay nada. ¿Veis algo por aquí, chicos? ¡Medusas saltarinas! ¡Es un tiburón de puntas blancas! Observad las puntas blancas de sus aletas. ¡Oh! ¡Y fíjate en su dentadura! ¡Uh! ¡Qué bien le vendría un cepillo de dientes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué intenta hacer? ¡Oh, capitán! Creo que el tiburón está intentando morder la gap. Podría hacerse daño él y nosotros. ¡Sujetaos, Octonautas! ¡Ah! Esto suena como si la hélice estuviera sucia. ¡Agarraos fuerte! ¡Venga, compañeros! ¡El que haga este tanto, gana! ¡Agarraos y centellas! ¡Es la gap A! ¡Y se lo están pasando en grande! ¡Están persiguiendo un tiburón! ¡No están persiguiendo a ese tiburón! ¡El tiburón los está persiguiendo a ellos! ¡Tú te quieres, Octonautas! ¡No nos libramos de él! ¡Pepe, activa la octoalarma! ¡Octonautas, a vuestros puestos! ¡Octonautas, tenemos que despegarnos de ese tiburón! ¡Abre la octoescotilla, Twig! ¡Dicho y hecho, Capi! ¡Sujetaos bien! ¡Lista, Twig! ¡Ciérrala! ¡Ahora! ¡Buen trabajo, Octonautas! ¡Fascinante! Me pregunto por qué ese tiburón ha decidido perseguirnos. ¡Le habréis parecido una cena apetitosa, compañeros! ¡No, no ha sido eso! ¡Los tiburones no comen naves! ¡Me alegro de que ese tiburón no nos haya atrapado! ¡Eso me enseñará a no sacar una gaf sucia! ¿Qué tal va la limpieza de las gafs, Quasi? ¡Aún no he empezado! ¡Digo, terminado, Capitán! ¡Bueno, vuelvo al trabajo! ¿Qué? ¿Quién ha limpiado la gapa? He sido yo. Hola, ¿cómo has entrado aquí? He seguido la gap y quiero más, 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 más. ¿Cómo? ¿Acaso te gusta limpiar? ¿Gusta a mí? ¡Es mi vida! Soy un pet piloto, así consigo la comida. Me como la porquería de las cosas. Comer y limpiar, limpiar y comer. ¡Pues la cena está servida! ¡Ay, qué maravilla! ¡Está sucísima! ¡Delicioso! ¡Ah, gracias por avisarme! ¡Qué suciedad! Buen trabajo, Quasi. Las gaps nunca han estado más limpias. Como suelo decir, una vez que te pones a hacer algo, es mejor hacerlo bien, Capitán. Es increíble lo rápido que las has limpiado. Y tú solo, además. Eh, sí. Bueno, tampoco es que lo haya hecho todo yo. ¿Ah, no? Guasi, sigo con hambre. Tengo que comer y limpiar, limpiar y comer. ¿Tienes algo más? Eh, te presento a mi nuevo ayudante de limpieza, el pez piloto. Hola. Debes de habernos seguido hasta aquí, desde el arrecife. El arrecife, sí, sí, sí. Eh, seguro que encuentro algo para comer y limpiar ahí. ¿Qué soléis limpiar habitualmente los peces piloto? ¡Tiburones! ¡Rayos y centellas! ¿Y no es peligroso? No, los peces piloto y los tiburones nos llevamos bien. Yo mantengo limpios sus dientes y el tiburón ahuyenta a los peces que podrían comerme. Si encontrara otro tiburón, podría comer y limpiar lo que quisiera. Y no volvería a pasar hambre. Ey, en el arrecife nos ha perseguido un tiburón y tenía los dientes bastante sucios. Necesitaban una buena limpieza. Un tiburón con dientes sucios o cielos, ¿crees que podríamos encontrarlo? Por supuesto que sí. Octonautas, nuestro amigo nos ha ayudado a limpiar las gaps. Y ahora tenemos que ayudarle nosotros a encontrar al tiburón de puntas blancas. Pepe, Quasi, vendréis conmigo. Estoy preparado para proteger a nuestro pez piloto si ese tiburón se pone tonto. Y yo estoy preparado para ocuparme de los dos si resultáis heridos. Y yo para limpiar y comer, comer y limpiar. Octonautas, manos a la obra. Abre la autoescotilla, Twig. Dicho y hecho, Capi. Esto es mucho más divertido que limpiar gaps, compañeros. No hay ni rastro de ese tiburón por aquí. ¿Y si no lo encontramos? ¡Ah, el tib... el tib... tiburón! Y sigue con los dientes sucios. ¡Sujetaos! Es hora de limpiar y comer, comer y limpiar. Puede que esta no haya sido una buena idea. ¡Abre la boca, colega! ¡Todo en orden! Ya me siento mucho mejor. Eres justo lo que necesitaba para tener los dientes limpios. ¡Encantado de ayudarte! El tiburón usaba la gap como si fuera un cepillo de dientes para limpiarse la boca. Pero ahora tiene a su propio pez piloto para que se los limpie. Y yo tengo a mi propio tiburón para que me proteja. Tengo que irme, limpiar y comer, comer y limpiar. Ya sabéis cómo va. ¡Gracias, Octonautas! ¡Adiós, adiós, pez piloto! Echaré de menos a ese pequeñín. Me temo que la próxima vez tendré que limpiar las gaps yo solo. Yo te ayudaré, Quasi. ¿De veras? ¡Claro! Limpiar y comer, comer y limpiar. Ya sabes cómo va. ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Un tiburón ballena! Parece que hemos llegado a tiempo. Los tiburones ballenas se sumergen en aguas profundas solo una vez al día. Estoy deseando descubrir qué hacen ahí abajo. ¡Está descendiendo, Capitán! Pues nosotros también. Shillington, ¿qué son esas cosas? Es krill, Pepe. Seguro que es por esto por lo que el tiburón ballena baja hasta aquí. ¿Por el krill? Sí. Son unos camarones diminutos de los que se alimenta el tiburón ballena. ¡Acerquémonos más! ¡Sí! ¡Qué remedio! ¡Son pequeñísimos! Usaremos las octogafas, Quasi. Así los camaroncitos nos parecerán grandes. ¡Activad las octogafas! ¡Aletas aleteantes! ¡Fascinante! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Ey! ¡Ahí hay algo que brilla! ¿Qué será eso? ¡Aletas aleteantes! ¡Un tiburón gigante! ¿Te refieres a mí? Un momento. Llevo puestas las octogafas. ¡Ey! Tú no eres un tiburón gigante. ¡Eres diminuto! Sí, no eres el primero que me lo dice. Y sí, puede que sea pequeño, pero brillo. Y sigo siendo un tiburón, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa? Se me ha pegado algo en la espalda y no puedo quitarmelo. Y me cuesta muchísimo nadar. No te preocupes. Solo tienes una concha pegada en la espalda. Yo puedo ayudarte. Soy enfermero. Ayudo a cualquier criatura marina que esté herida o enferma. Sea quien... ¡Atención, Pepe! Un tiburón ballena va hacia ti. ¡Tiburoncito! ¿Dónde estás? Tengo que ayudarle. Pero antes tengo que encontrarlo. Capitán Polar. He conocido a un tiburón diminuto. Tenía una concha en la espalda y... ¡Más despacio, compañero! ¿Qué has visto, Pepe? Un tiburón pequeñísimo y con luz. Necesitaba ayuda. Pero la estela creada por el gran tiburón ballena lo ha arrastrado al fondo y ahora no sé dónde está. Entonces será mejor que lo busquemos. Activaré la octoalarma. Octonautas, a vuestros puestos. Octonautas, hay un tiburón que necesita nuestra ayuda. Pepe, ¿qué aspecto tenía ese tiburón? Bueno, es diminuto. Más o menos como mi aleta. Nunca había oído hablar de un tiburón tan pequeño. Bueno, hay tiburones de todas formas y tamaños. Cierto, los hay enormes como el tiburón ballena al que habéis seguido hoy. Y también hay tiburones mucho más pequeños. Sí. Pero ninguno de mis viejos libros menciona a un tiburón tan pequeño como el que has visto, Pepe. ¿Lo ves? Tus ojos te han jugado una mala pasada. Yo sé lo que he visto. Era un tiburón muy pequeño, minúsculo. Y si ha sido arrastrado al fondo, tendremos que buscarlo en aguas más oscuras y profundas. Vamos, tenemos que encontrar a un tiburón diminuto. Cambio y corto. ¿Cómo quieres que encontremos nada con esta oscuridad? Pepe ha dicho que su tiburón brilla. Así que apagaremos las luces para poder distinguir cualquier cosa que brille ahí fuera. ¡Rayos y centellas! Parece el espacio exterior. Cada una de esas luces es una criatura marina diferente. Y una de ellas debe de ser el tiburoncito. Si ha sido arrastrado hasta aquí, es probable que no esté muy lejos. Tendremos que separarnos. Pero tened cuidado. Aquí abajo está tan oscuro que es fácil perderse. Poneos los trajes de buceo profundo. ¡Sí, Capatán! Disculpa, ¿eres tú? Tú no eres un tiburoncito. Tú eres un pez sapo. ¡Ahí aciertas, colega! Esos no son tiburones, eso seguro. Ah, es solo una medusa brillante. ¡Oh, este sí que brilla! No, es un pez hacha. ¿Dónde estás, tiburoncito? Oh, ¿y dónde estoy yo? Pepe, al Capitán Polar. Me parece que me he separado del grupo. ¿Dónde estáis? ¿Puede oírme alguien? Oh, no. Mi radio no funciona. Debo de estar demasiado lejos de los demás. Oh, ¿ese es el tiburón linterna? No, es mucho más grande y más brillante. Y viene directo hacia mí. ¡Cielos! ¡Hey, Pepe! ¡Cuasi! ¿Por qué estás nadando cabeza abajo? Yo no estoy nadando cabeza abajo. Tú estás cabeza abajo. Ahí no aciertas, colega. ¿Eh? Vamos, Pepe. Tenemos que encontrar al resto de los octonautas. Pero aún no hemos encontrado a nuestro pequeño tiburón. Pepe, he perseguido a todo tipo de criaturas extrañas y lo cierto es que unas veces estás con ellas y otras no. Pero esta necesita nuestra ayuda. Si no encontramos al Capitán Polar y a los demás, nosotros vamos a necesitar ayuda. Cierto. Mantengámonos juntos. Yo buscaré al tiburón mientras tú buscas a los octonautas. Shillington, ¿has visto a Pepe o a Quasi? No, solo a un montón de peces brillantes. Y tampoco a ningún tiburón pequeño. Pepe, ¿quasi? ¿Me recibís? Parece que su radio no funciona. Espero que no se hayan perdido. Será mejor que... ¿Qué es eso? Espérame, Capitán. Un tiburón diminuto. Menos mal que has visto mis destellos. Me alegro de que te hayan ayudado a encontrarme. Los tiburones linterna usamos nuestras luces para encontrarnos. ¡Fascinante! Vaya, nunca había visto un tiburón tan pequeño como tú. Todos decís lo mismo. ¡Ay, la concha que llevo en la espalda me está matando! Nosotros podemos ayudarte. Bueno, yo no. Nuestro enfermero. Se llama Pepe. ¡Pepe! Es mi amigo. ¿Dónde está? Bueno, me temo que está por ahí. En algún lado. Tenemos que encontrarlo. Yo veo bastante bien en la oscuridad. Así que os ayudaré a buscarlo. ¡Ay, me cuesta horrores nadar con esta concha! No te preocupes. Yo te llevaré. ¡Ah! ¡Estupendo! ¿Ves algo? ¡Mira! ¡Algo hace destellos! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Por aquí, compañero! ¡Oh! No pueden vernos. Si al menos tuviéramos una linterna de señales. ¡Pues claro que la tenemos! ¿Eh? ¡Eso es a lo que yo llamo una idea brillante! ¡Oh! ¡Espero que nos vean! ¡Eh! ¡Sí! ¡Funciona! Pepe, Quasi, ¿sois vosotros? ¡Nos habéis encontrado! ¡Hola, Pepe! ¿Y habéis encontrado al pequeño tiburón? ¡Rayos y centellas! ¡Más que pequeño, es minúsculo! ¡Vamos a curarte! ¿Qué clase de pequeña criatura eres tú, compañero? Soy un tiburón linterna enano. Y sé que soy pequeño, pero sigo siendo un tiburón. ¡Ya está! ¡Como nuevo! Gracias, Pepe. Ha sido una suerte que nos hayamos encontrado. ¿Os hago una foto? ¡Cuídate mucho! ¡El océano es muy grande! ¡Lo haré! ¡Adiós! ¡Encantado de conoceros! ¡Adiós! ¡Adiós, compañero! Se llama tiburón linterna enano. Naturalmente. No estaba en mis libros porque tú eres uno de los primeros exploradores en encontrar uno. Este es el tiburón más pequeño del mundo. Un tiburón linterna enano. Bueno, eso demuestra que hay tiburones de todo tipo, de formas y tamaños. ¡Igual que los octonautas! ¡Fascinante! Esta especie de coral solo crece en aguas próximas a la playa. ¡Qué color más bonito! ¡Un tiburón! Lo siento, colega. Es un tiburón limón. Ha sido culpa mía, disculpa. Lo siento de veras. ¡Adiós! ¡Au! ¡Uuuh! ¡Me he vuelto a golpear en la nariz! Deja que te vea. Me llamo Pepe y soy enfermero. Ayudo a cualquier criatura marina que esté herida, sea quien sea. Yo soy Lemmy y necesito ayuda. Mmm. Tienes la nariz muy magullada. ¿Vives por aquí? Sí. Creo que sí. Puede... ¡Uy! La verdad es que no sé. Ando un poco perdido. Estoy buscando mi laguna por todas partes. Es un lugar precioso, de aguas poco profundas, cerca de la playa. ¿Ahí es donde vives? Sí. Todos los tiburones limón nos reunimos allí. Hasta hoy nunca había tenido ningún problema para encontrar mi casa, pero últimamente no hago más que perderme. Lemmy, como todos los tiburones, usa su nariz para orientarse. Tienen unos sensores especiales que les ayudan a saber hacia dónde debe ir. Te has lastimado los sensores de la nariz. Por eso ahora no funcionan. Y por eso continúo perdiéndome. Mi nariz no sabe a dónde ir. Pero... ¿cómo soluciono esto? Nuestra nave, el octomódulo, tiene una enfermería. Podría tratarte la nariz con una pomada, vendártela y dejártela como nueva. ¡Colega, eres el mejor! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Esperad! ¡Me he perdido otra vez! Tranquilo, Lemmy. En cuanto se te cure la nariz, dejarás de chocarte contra las cosas. ¡Gracias! Bien, Lemmy. Primero te aplicaré una pomada en la nariz. ¡Me haces cosquillas! Y ahora te la vendaré. ¡Vaya! ¡Gracias! Entonces ya está. ¿Puedo irme a casa? Tendrás que esperar un poco hasta que se te cure la nariz. Si te vas ahora, seguirás chocándote contra las cosas. Oh, bien. Pero... Tengo que esperar aquí. Preferiría estar fuera. Vale. Pero procura no alejarte del octomódulo. ¡Me quedaré por aquí! Volveré para hacerte un chequeo más tarde. ¡Genial! Capitán, le he vendado la nariz a Lemmy. En cuanto se recupere, podrá orientarse tan bien como antes. Buen trabajo, Pepe. Ahora enséñame cómo le has vendado la nariz. ¡Me aburro! Aquí no hay mucho que hacer. No creo que nadie se enfade si doy una vuelta y regreso enseguida al octomódulo. Voy a ver cómo está Lemmy. ¡Oh, no! ¿A dónde se ha ido? Está nadando en zig-zag y a una velocidad increíble. Aletas, aleteantes. No sabe a dónde va. Capitán, podría hacerse daño. Pepe, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, hay un joven tiburón limón al cual no le funciona. Podría perderse o hacerse daño si no le encontramos inmediatamente. Pepe, Quasi, a la Gap A. Sí, Capitán. ¡A la orden, Capitán! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Es rápido! ¡De eso no hay duda! ¡Ay! ¡Oí! ¡Oh! ¡Ha tomado esa dirección! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Pero a dónde va ese tiburón limón acelerado? Está nadando hacia la playa. ¡Sí! ¡Ya veo a Lemmy! ¡Oh, no! ¡Se ha quedado parado en la playa! ¡Necesita estar en el agua para respirar! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Aguanta, Lemmy! ¡Hemos venido a salvarte! ¡Me he acercado demasiado a la playa! Octonautas, manos a la obra. ¡Una, dos, tres! ¡Arriba! ¡Este tiburón pesa lo suyo! Lo siento. Debería haberte hecho caso, Pepe. Al menos estás bien. Y eso es lo que importa. Me quedaré en el octomódulo hasta que se me cure la nariz. Entonces, volvamos todos al octomódulo. Y por favor, no te alejes de la gama. Espero que estés cómodo en el muelle de lanzamiento, Lemmy. Sí, gracias. Y ya tengo mucho mejor la nariz. ¡Qué buena noticia! Creo que hoy ya te podré quitar el vendaje. Y podré regresar a casa, ¿verdad, Pepe? ¡Exacto! Te echaré de menos, Lemmy. Sí, yo también. Quizá puedas visitar la laguna algún día y conocer a mis amigos. ¡Sellington a Pepe! ¡Adelante, Pepe! ¡Aquí Pepe, Shellington! Hay una estrella de mar herida dentro de una cueva submarina. Te necesitamos aquí de inmediato. Voy ahora mismo. ¿Tendré lista la gape? ¡Enseguida! Esperaré a que vuelvas para irme a casa, Pepe. Quiero que vengas conmigo para que conozcas a mis amigos. Volveré en cuanto cure a esa estrella de mar. ¡Aquí, Pepe! ¡Aquí, Pepe! ¡Aquí, Pepe! ¡Como nueva! ¡Cuidado con el vapor caliente! ¡Seguro que hay lava debajo de esas rocas! ¡Sellington! ¡Estoy atrapado! Octomódulo, responded, por favor. Soy Sellington. Aquí, Polar. ¿Qué ocurre, Sellington? Pepe está atrapado en una cueva. ¡Envía ayuda, por favor! ¡La ayuda está en camino, Sellington! ¡Abre la octoscotilla, Twig! ¡Dalo por hecho, Capi! ¿Qué está pasando? ¿Pepe tiene algún problema? Sí, compañero. Pero no te preocupes. Vamos a rescatarle ahora mismo. Pepe les ayudó a salvarme. Ahora tengo que ayudarles a salvarle a él. ¡Yujú! ¡Mi nariz de tiburón limón vuelve a funcionar! ¡Mi nariz sabe a dónde ir! ¡Oh, oh! ¡Quasi! Esta no es una cueva cualquiera. Es una cueva con lava ardiente, bajo las rocas. ¡Yau! Esta cueva podría llenarse con más burbujas de vapor caliente en cualquier momento. Hay que sacar a Pepe y a la estrella de mar herida, ahora mismo. ¡Doctorautas! ¡Por aquí! ¡Capitán! ¡Aquí! ¡Pepe! ¡No te muevas! ¿Cómo le sacamos de ahí? Hay que pasar con rapidez entre esas columnas de vapor ardiente. ¡Pepe! ¿Lemi? ¡Capitán! ¡Tengo que ayudar a Pepe! Los tiburones limón somos de los más rápidos del mar. Y sé que ahora podría pasar entre esas columnas de vapor. ¡Claro! ¡Tú eres más rápido que cualquiera de nosotros! ¿Y tu sentido de la orientación? La nariz ya me funciona, créeme. Muy bien, Lemmy. Vete por la izquierda. Y ahora a la derecha. ¡No! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Ya te tengo! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Buah! ¡Ha sido muy emocionante! ¡Buen trabajo, Lemmy! ¡Eres tan valiente como un octonauta! ¡Sin duda! ¡Gracias por salvarme a mí y a la estrella de mar! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Somos amigos, Pepe! Pepe, es hora de llevar a Lemmy a su laguna costera. ¡Seguidme! ¡Mi nariz sabe muy bien a dónde ir! ¡Bueno! ¡Esta es mi laguna! ¡Adiós, Lemmy! Toma esta pegatina por ser el paciente más valiente que he tenido. ¡Oh! ¡Gracias, Pepe! ¡Pónmela en la nariz, colega! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Gracias!